Le canta con el corazón en agradecimiento a todos lo que ha hecho en su vida. Un sacrificio vivo que puedas contar conmigo, enséñame a tocar tu corazón, hoy quiero cantar una canción que nace de lo más profundo. Miguel Ángel Ayala es un barranqueño que con su voz entona la mejor melodía para siempre recordar las bondades de Dios. Le doy a mi buen puesto, tú eres la fuente de mi inspiración, tu yo, para siempre, tu yo. Todos mis sueños y mis anhelos están en ti, tu yo, para siempre, tu yo. En las diferentes plataformas digitales ya podrán encontrar esta muestra artística que dará paz y amor al ser humano. Mi vida, mi gran anhelo es hacer tu voluntad, ser un sacrificio vivo, que puedas contar conmigo, enséñame a tocar tu corazón, hoy quiero cantar una canción.